Hola gente, un nuevo video ¿Qué es eso? Hola gente, un nuevo video Me llamo Mati Gamel No, Pepe De que te lias De que te lias De nada, de nada Oye, he visto unos tres chanchitos O dos Ah, ¿dónde? Dime, vamos, dime Dime ¿Por qué? Solo tres Ah, ya están por allá, al fondo Ok En el cielo, porque lo maté ¿Los matas? ¿Sí? ¡Ya sabía que era un cerdito, maldito! ¡Era mía, era mía! ¡Era mía, maldito, maldito! ¡Maldito pelo! ¡Maldito pelo! ¡Ah! Pero... ¡Sí, ellos eran cerditos y tú también, vos! ¡Ay! ¡Ellos son solo niños! ¡Solo camu! ¡Los matan! ¡Ay, deja de seguirme! Son mis hijos Entonces, ¿tú eres el papá? Sí Los odio a esos... Yo odio a esos niños Yo soy su vecina que los quiere matar ¡Ay! ¡Ay! ¿Ya te ayudo? A matarlo Solo que tengo que volver a mis dimensiones y luego ir a matarlo Entonces... Hacemos... ¡Ya está muy pronto! ¡Ya va a salir la temporada! ¡Ya está cerca la temporada! ¡Ah! ¡Sí! Solo falta... ¡Ya va a salir la temporada! ¿Estás feliz o no? ¡Estás triste! ¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz! ¿Cómo voy a estar triste? ¿Te va a gustar la temporada 2? Ok ¡Vay! ¿Qué te hiciste? Que no tengo amigos No tienes amigos ¡Oh, pobrecito! ¿Seré tu amiga si me haces una rodolfa? ¡Ya! ¡No sé! ¡No tengo idea! ¡Ah! ¡Es un Asha! ¡Ah! ¡Un Asha, tonto! ¡Ah! ¡Un Asha! ¡Ah! Si te puedes abular, esta ya切 Mafia, muy becí ¡AH! ¿Por qué? No veo nada Dámelo, yo puedo hacerle mejor Dámelo Entonces buscamos a ver Dame todos tus materiales Acá tú ¿Qué haces? Toma acá ¡Ay, este niño! Que no soy esto Es medio tonto ¿Cuántos años tienes? Primero, ¿cuántos tienes tú? Tengo 83 años Tengo un atlodolfo Yo 26 Yo 26 Y ahora te voy a matar ¡No, no! Dos corazones Tres corazones Cuatro corazones Mejor corre ¿Por qué te voy a matar? Te ayudo a matar mis hijos Corre mejor Mejor ¡Qué cora! Ya, pues no eres mi amiga No, yo no tengo amigos Y mejor Tengo tu hija ¡Ay, yo tengo el chacho! Se acerca el fin No, me haces ponerme mis poderes Quiero tener Ya Ya, hasta acá lo dejamos Dejar like Para otro episodio Con la loca Y si quieren Que Peppa Dice malva Amar Tienen que dejar Muchísimos likes Ya llegaron a Peppa Entonces Dejen mucho like Y chao Y chao Y chao Y chao Y chao Y chao Gracias.